El número de personas hospitalizadas actualmente en los centros sanitarios de la provincia de Málaga ha disminuido respecto a días atrás en 17. Ante esta situación, en la provincia hay un total de 150 pacientes ingresados por o con COVID. Nueve de ellos están en la UCI. Desde el viernes han ingresado 64 personas por este motivo. Además, se han notificado cinco nuevos fallecidos. En cuanto a la cifra de positivos, el dato ha descendido en relación a la semana anterior, con 646 más. Gracias.